Esta es la razón por la que Carlos Alcaraz va a retirar a Novas Djokovic en los Juegos Olímpicos Si queréis saber por qué digo esto, quedáis aquí para verlo, en The Tennis Show Bueno, 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 el deseo que todos habíamos pedido Ver una final de los Juegos Olímpicos entre Carlos Alcaraz y Novas Djokovic Se ha hecho realidad, y se ha hecho realidad de la mejor manera Ambos llegando a la final en muy buenas condiciones Siendo competitivos y sinceramente muy superiores a sus rivales Y creo que realmente va a ser una lucha épica Lo cierto es que las semifinales que hemos vivido han sido un tanto... No emocionantes me atrevería a decir, poco emocionantes me atrevería a decir Tanto la de Alcaraz como la de Novak con Aliasin y con Musetti Las comentaremos a continuación, pero lo cierto es que estoy muy emocionado Y creo que es realmente un privilegio y una suerte volver a vivir un partido entre Alcaraz y Novas Djokovic En este caso la revancha de Wimbledon, pero en Roland Garros en los Juegos Olímpicos Y también creo que tiene gran importancia por el hecho de cómo valoran tanto Alcaraz como Novak Las medallas olímpicas Novak ya ha dicho que está muy orgulloso y muy contento de poder llevar una medalla Así o sí a su país, y sabemos que Alcaraz ha comentado en rueda de prensa Que los españoles que le estaban viendo que estuviesen seguros que el domingo les llevaba la de oro Así que, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en la final y qué ha ocurrido en las semifinales? Vamos a verlo Lo primero que quiero comentar son un poquito qué ha ocurrido en las semifinales Para aquellos que os la hayáis perdido Porque también os digo, no os habéis perdido mucho Salvo un espectáculo y una apisonadora Por parte de Carlos Alcaraz contra Félix Oller alias Sim Un resultado de 6-1-6-1 Una auténtica barbaridad Le ha pasado por encima, pero como nunca habíamos visto Y la verdad es que para ser una semifinales de unos Juegos Olímpicos A mí me ha defraudado un poquito Es cierto que ya comenté ayer que veía a Alcaraz muy favorito Pero el hecho de un 6-1-6-1 en unas semifinales de unos Juegos Olímpicos No sé Esperaba algo de emoción un poquito, de más emoción en ese partido Aunque es que Alcaraz no le ha dado opción Ha mostrado una superioridad brutal Superioridad brutal Es cierto que el bueno de Félix ha tenido algo de... ¿Cómo decirlo? De consuelo con la medalla de bronce ganada en el dobles mixto Pero lo cierto es que estas semifinales le ha tenido que dejar un poquito tocado Y lo cierto es que si el partido de Alias Sim alcaraz Ha sido un poquito de excepción Pese a que esperaba superioridad por parte de Español Para mí la decepción ha sido el partido entre Musetti y Djokovic Lo cierto es que al comenzar el partido Yo ya había dicho que esperaba un partido a 3 sets apretado Y un partido en el que ambos iban a tener opciones Y cuando ha empezado el partido sentía eso Tenía esa sensación por cómo estaba Musetti Por también ver a Novak un poco desconcertado Quejándose mucho, quejándose al árbitro No sé, no le veía como del todo Sin embargo, yo creo que la clave del partido va a estar en el 5-4 Arriba Djokovic 40-0 sacaba Musetti Y le ha remontado Novak ese juego Con varios errores flagrantes de Musetti Que no se debería haber permitido Para perder 6-4 en el primer set Y luego algún destello ha tenido de poder llevárselo Con algún break que ha hecho en el segundo set Justo al inicio han tenido 4 breaks consecutivos Que el quinto creo que ha sido de Novak Si no recuerdo mal Para acabar con un 6-2 Un 6-4, 6-2 Una semifinal que realmente esperaba un auténtico partidazo Como el que vimos en Roland Garros hace escasos meses En este mismo escenario Que llegaron al quinto set Pero no ha sido así No ha sido así Y lo cierto es que lo de Novak no es humano No es humano lo que ha hecho Como ha sabido No ya por juego, sino por mentalidad Cargarse a Musetti Creo que impecable El juego ha sido impecable Pero la mentalidad creo que ha sido impecable también Entonces, brutal Brutal, brutal, brutal Y ahora nos toca hablar de estos dos personajes Novak Jokovic y Carlos Alcaraz Lo cierto es que cuando empezaron los juegos Todos soñábamos con esta final Cuando vimos el cuadro dijimos Si Jokovic y Alcaraz llegan a la final Nos podemos dar por satisfechos Y creo que podemos darnos por satisfechos Aunque queda un auténtico partidazo Que esperamos poder vivir el domingo Pero como he dicho al principio del vídeo Este va a ser el partido en el que Carlos Alcaraz Va a retirar Y lo pongo un poco entre comillas A Novak Jokovic ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué suena tan fuerte? Teniendo en cuenta que Novak Ha llegado a una final de nuevo Más la que tenía de Wimbledon Y que está en forma ¿Pero por qué Carlos Alcaraz le va a retirar? Honestamente creo que ambos Tanto Carlitos como Novak Van a ir a por todas en esta final Ambos quieren el oro olímpico Sin embargo creo que el antecedente de Wimbledon Pesa y mucho En lo que va a ocurrir en este Roland Garros Juegos Olímpicos Y lo cierto es que Pese a que Novak no llegaba al 100% en Wimbledon El hecho de que Carlitos le pasase tan por encima en esa final Me hace pensar O me hace sospechar Que lo que vamos a vivir en Roland Garros Va a ser o algo parecido O vamos a tener de igual manera Un partido en el que Alcaraz va a demostrar Que ha sobrepasado a la nueva Djokovic Ya cuando terminaron esa final Cuando terminaron la final de Wimbledon Y la manera en la que terminó Yo comentaba que creo que realmente El cambio de era se había producido Y que la nueva era En la que tanto Alcaraz como Sinner Iban a ser los dos estandartes Había comenzado Y creo que sinceramente Este partido va a ser una reafirmación De ese o de esa realidad que comenté Que Carlos Alcaraz Está ya por delante de Nova Djokovic Obviamente cuando hablo de retirar a Nova Djokovic He dicho que lo pongo un poco entre comillas Porque no es que sea una retirada De que ya no va a volver a jugar al tenis Pero sí que creo que es una retirada De realmente ser consciente De que Carlos está por encima De reafirmar lo que ya he dicho Que ya le ha dado un pasito al frente Y que ha dicho Ha llegado el momento Por edad Por físico Por juego Por lo que sea Ha llegado el momento De que ya no vuelvas a ganar Un Gran Slam Y creo que Es lo que va a ocurrir este domingo Que Novax se va a ver sobrepasado Por Carlitos Y se va a dar cuenta De que si realmente Quiere ganar otro Gran Slam Lo tiene muy complicado Siempre que Carlitos Este en el cuadro Que si va a llegar a otra final Con Carlitos Sabe Que las probabilidades De que ganen Son muy muy bajas A eso me refiero Con retirarle Retirarle de De ser el máximo favorito A todos los torneos Como era Porque ya va a estar Carlitos ahí Ahora bien También os digo Después de lo vivido Hoy contra Musetti Viendo como venía Musetti Y viendo como le ha ganado Musetti Novak No va a ser favorito Pero va a estar ahí Va a estar ahí Hasta que él quiera Porque es que sigue ganando Sigue ganando a los que se supone Que deberían estar ganándole Es que a Musetti Le saca 15 años Con 37 años La rodilla Medio chafada Le gana Musetti O sea A mí me ha parecido Una auténtica brutalidad El partido que ha hecho Novak Lo serio que ha estado El juego que ha desplegado Ya os digo Me ha parecido una locura Y ha demostrado que Que realmente Cuando se sigue sintiendo bien Físicamente Es que le está ganando A casi cualquiera Salvo a dos personas Carlos Alcaraz Y Yariq Siner Pero bueno Lo que vaya a ocurrir Después del domingo Ya lo veremos Lo cierto es que Como digo El domingo Muy favorito veo A Carlitos Alcaraz No os voy a decir Un 2-0 Que podría decirlo A lo mejor un 2-1 Salta a la palestra Pero Creo que La superioridad de Alcaraz Se va a notar en la pista Y que cuando Alcaraz Este enchufado Novak Lo va a sentir Así que Ya os digo Para mi Carlos Alcaraz Se llevará la medalla de oro Y poquito más que añadir A este análisis A esta Predicción De lo que puede ocurrir En la final de los Juegos Olímpicos Entre Carlos Alcaraz Y Novak Djokovic Si os ha gustado el vídeo Como siempre Dejad un like Suscribíos Ponedme en los comentarios Que pensáis que va a ocurrir vosotros Que pensáis sobre Mi reflexión Sobre esa retirada Entre comillas De Novak Djokovic Ponedmelo Que os voy a leer Y como siempre Nos vemos en los siguientes vídeos Aquí En The Tennis Show Y como siempre